Hola, soy Goda Madó y te hablo desde el estudio Princesas de Ocho Chopene, la cadena que te esclaviza, y estoy aquí para ayudarte. Hoy responderé a la consulta 211.432 que nos envía VMM y cuya identidad debemos guardar en secreto, pues es un jugador de fútbol que ganó 3 de las 7 copas del mundo que tiene nuestra patria. Querido VMM, lo primero de todo lo que te voy a decir es que desde que abrí tu carta y la sostuve entre mis dedos, comprendí que estaba leyendo un relato estremecedor. Y era estremecedor, no sólo por tu problema, sino por tu valentía, genuinamente estremecedora. Mira, mira, enciende la luz y podrás ver cómo me estremezco. Y tras estos estremecedores estremecimientos, querido VMM, mi primera recomendación es que no te precipites en publicar a los cuatro vientos, que te odias a ti mismo y que te desprecias a ti mismo, y que tu vida misma ya no tiene sentido para ti mismo. Y esto, no lo digo por ti mismo, que yo misma pienso como tú mismo, que tu vida ya no tiene remedio, sino más bien por la cantidad ingente de jóvenes que se suicidarían a sí mismos, siguiendo tu ejemplo. Por ejemplo, querido VMM, al leer tu estremecedora carta, compruebo que tú mismo, por ti mismo, eres capaz de darte cuenta, pero por si no eres capaz de darte cuenta tú mismo, por ti mismo, te diré yo misma, que yo misma estoy segura de que zamparte cada día 44 bocadillos de hogaza de aquilo, con morcilla de burgos y queso manchego, no es lo más apropiado para un atleta como tú. Un héroe español que ha ganado tres de las siete copas del mundo de fútbol que ennoblecen a nuestra patria. Querido VMM, ya sabes lo que yo siempre digo, La primera regla de la supervivencia es no destacar, mantener un perfil de máxima discreción, pasar desapercibido. Fíjate en mí misma que soy la discreción absoluta, en persona, personificada. Por eso, querido VMM, antes de seguir con mis sabios consejos, me gustaría que tú mismo te hicieses a ti mismo una pregunta. ¿De verdad tú mismo te crees eso que dices a ti mismo? ¿De verdad crees que un buen método para adelgazar esos 200 kilos largos que te sobran es picotear entre horas 60 o 70 chocolatinas de las de medio kilo que venden en las duty free de los aeropuertos? Si tú mismo eres sincero contigo mismo, me reconocerás que tus hábitos, querido VMM, no son muy cardiosaludables y que lo que tú mismo te estás haciendo a ti mismo, es estremecedor. Mira, mira, enciende la luz y podrás ver cómo me estremezco. Querido VMM, si yo mismo fuese tú mismo, te diría a ti mismo que tienes que levantarte de una maldita vez de ese sofá del que tú mismo dices que no puedes salir y luego yo misma te diría a ti mismo que poco a poco, aunque sea arrastrándote a ti mismo, acudas a mear y a cagar en el váter como tú mismo, reconoces que te gustaría hacer. Y para terminar, querido VMM, indicarte que si yo misma fuese tú mismo, tampoco cambiaría la morcilla de Burgos por chorizo de Pamplona, ni el queso manchego por sobrasada mallorquina, ni las chocolatinas por turrones. Tú mismo te debes decir a ti mismo que tu caso no es sólo un problema de calidad, sino de cantidad. Cuídate VMM, que aunque ya nunca logres volver a ser un héroe, a ver si por lo menos dejas de ser una vergüenza. Y esto ha sido todo por hoy. Si tú mismo quieres recibir mis consejos, puedes escribirme a mí misma a godamado001.com y yo misma, en persona, te aconsejaré con mis consejos, personalmente a ti mismo, porque soy Godamado001 y estoy aquí para ayudarte.